Si tenemos que saber de dónde partimos, por ejemplo, la obesidad es una patología de todos conocida, pero que a veces, a veces llevan otras patologías concomitantes o problemas de salud que pueden hacer que las recomendaciones generales se adapten o no mejor a tus necesidades. Si vamos a la obesidad en sí, es importante conocer en qué situación me encuentro, si hay alguna patología que lo acompaña o no y cuál es el primer objetivo que yo busco, porque no estamos hablando de una obesidad que solo es un tema de perder peso, probablemente tendremos que añadir otros hábitos. Por tanto, está claro que para la obesidad la actividad física de origen o de naturaleza aeróbica me va a ayudar mucho, pero que ahí yo tengo que añadir otras cosas. Por tanto, lo primero, Joan, caminar, lo primero, pero siempre pasando por una consulta de un especialista que me puede hacer una serie de pruebas para decirme cómo estoy. No solo una analítica sanguínea, sino, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, que eso sería ideal para hacerlo. Te interrumpo, Eva, porque justamente ayer tuvimos un paciente que era una persona que venía a la consulta para decirle, oye, es que yo realmente quiero cuidarme, soy obeso, pero además era hipertenso. Como tú decías, que se asocian a veces estas enfermedades. Claro, por una parte, como soy obeso, me han dicho que lo ideal sería empezar a hacer bicicleta. Claro, pero cuando eres hipertenso es mucho mejor caminar y correr que hacer bicicleta. Y entonces este consejo es importantísimo porque igual estás haciendo algo que te puede ir bien para empezar la obesidad, pero para tu hipertensión, el estar en esta posición, con esta tensión de brazos, lo que hace es subir más la presión arterial y seguir contraproduciendo tu hipertensión. Con lo cual, personalizar en función de lo que realmente necesitemos. De ahí la importancia de que consultes y preguntes por cada caso en concreto. Porque es lo que decíamos al principio, el estándar está muy bien para todos, está correcto, porque tampoco te van a pedir grandes esfuerzos, pero sí que es cierto que cuanto más puedas personalizar, mejor.